¡Champián! Ahora sí ya puedo bailar así El día de hoy nos encontramos en el gran país de Egipto Específicamente en la ciudad de El Cairo Para las personas que me han seguido en Instagram Pues deben saber que estamos de viaje a Qatar Pero como en Qatar dicen que solamente se ven pocas cosas Nosotros decidimos venir y aprovecharnos y pegarnos del viajecito Al majestuoso país de Egipto El día de hoy ustedes me van a acompañar a toda esta aventura Porque sí mi cham, nosotros somos unos champions Jamás pensé decir que estoy en El Cairo Grabando absolutamente todo Y desde ya una tremenda capa café Que no sé si ustedes ven No sé si es de smog, no sé si es polvo, no sé si es de arena Todo eso lo vamos a descubrir Porque el día de hoy vamos directo a ver las pirámides Es como chagra mismo No está haciendo calor Pensaba que iba a ser la mamá de los gorros pero no Es impresionante que la mayor cantidad de El Cairo Es como que está, es antiguo Está en ruinas Y hay lugares muy, muy, muy bonitos también Impresionante Ni siquiera nos bajamos Pero wow Para llegar a Egipto es relativamente sencillo No es que se necesita visa Uno llega al país, tiene que pagar 25 dólares Y te pegan ahí la visa La primera parada que vamos a realizar Mi cham, ecuatoriano en Egipto El latinoamericano en Egipto Va a ser las pirámides Sí o sí tenemos que estar acá Porque hay que venir temprano Es como que la cerecita del pastel Hay muchísimas cosas por conocer Pero lo primero, lo primero Las pirámides ¡Qué emoción! ¡Uf! ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Qué emoción! Lo veo, lo veo y no lo creo ¡Qué impresionante que está todo esto! Es como que cuando tú ves y dices ¿Qué? ¡Mi cham! Las pirámides de Egipto Están atrás de mí Imagínate Alguien con ponchos Está aquí ¡Vamos, Ecuador! Hola, ragazzi Hola No sé qué me dijeron Pero yo dije ¡Hola, hola! Realmente esto es impresionante La magnitud de toda esta roca Y ahí es cuando vienen las preguntas De cómo lo construyeron Cómo lo llevaron Cómo lo cortaron Por qué sigue aquí Después de cuatro mil años Cada piedra que ustedes ven acá Está perfectamente cortada Estar tan cerca de una piedra Que nos decían acá Que el peso mínimo Es de una tonelada Estamos adentro De la piedra Estar acá es realmente un privilegio Me hicieron quitar el micrófono Así que el audio capaz No sea tan bueno Pero la idea de todo esto Estar caminando en un lugar Donde fue más de cuatro mil años de historia Dentro de una tumba El camino es bastante, bastante estrecho Y es largo, largo No sé cuál haya de haber sido el objetivo De crear todo esto Me imagino que leyendo la historia Debe ser algo muy bueno ¡Wow! Este es del interior Este es del interior de la pirámide ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sinceramente No les recomiendo Para las personas Que son claustrofóbicas Porque aquí es como que Un poquito falta de oxígeno Y bastante, bastante calor Y cerrado Como para que tengan una idea Aquí está la primera pared Y ni siquiera doy un paso Y aquí está la otra Realmente se siente un saúl Este es el canal del interior de la pirámide Hace bastantísimo calor No sé si se ve Pero estoy sudando No por la calidad Sino porque hace bastante, bastante calor El lugar que vamos Es la tumba Donde escondían todas las riquezas Para que el paraón de esa vida Tranquilamente lo pueda utilizar Obviamente ya lo sacaron Porque Esto no puede ser turístico aquí Sino que está en el museo Que ya próximamente Nosotros vamos a ver Yo me quedo agradecido Yo me quedo impresionado Porque aquí está una pirámide Acá está la otra Realmente son total tres Pero Uff Estar aquí es una experiencia Única que atrás mío Este es un camello también Eso es otra cosa Que ya lo vamos a vivir Ahorita mismo Eso sí Hay muchísimo comercio Que te están ofreciendo Que te están diciendo Un dólar, un dólar Oh yo te regalo No gracias Un dólar No gracias Esto Por si acaso Hay que tener cuidado Ya nos dijeron Otras recomendaciones En Instagram Por tiempo Ya nos tenemos que ir Pero cruzando la calle Hay camellas Qué emoción Y están justo ahí En la pirámide Qué bonito Este es un país Mi champion Que O sea Sí o sí Se dedica al comercio Entonces Obviamente tú tienes que negociar A lo duro duro Nosotros como ecuatorianos Tenemos experiencia en eso Yo quiero un turbante Porque sí o sí Lo tenemos que hacer Ve Ahí está uno Para que quede registrado Como se pone Eso es bien difícil Uff Uy ahora sí Ya somos todos Unos loquillos Que bacán Vean esto Que loco Hay full camellos No estoy tan cerca De camellos Quiero tocar Carlos Que loco Es la primera vez Que veo un camello Hijo Si han sido gigantes Tener las pirámides De ahí atrás Con el camellito Con el turbante Con el turbante Con el turbante Con el cabello Que locura Enamorado Y obviamente Nosotros no vamos a perder La oportunidad De subir en el camello Que locura Es una experiencia única Estar realmente caminando Con los camellos Al lado de las pirámides Esta es la primera vez Que estamos montando Un camello En las pirámides De hip Que bacán Ahora sí Con gusto Cuando me digan Vete al Cairo Yo me voy con gusto Sinceramente No sé que descripción Tener aquí Esto me parece Súper irreal Ya me estaré viendo Esta clase de cosas Ni siquiera este año Pensé en subirme En un camello Y ahora En un camellito Con las pirámides De hip Que irreal Me suena todo eso Tener este paseo Te cuesta 10 dólares Si puedes pagar Con dólares En el caso Que no tengas Libras de egipcias Pero estar viviendo Todo esto Lo vale Cada centavo Uy No puedo dejar De ver esto Estoy emocionado Especialmente Por esto Que tocó regatear Pero lo logramos A 5 dólares A todos estos mijos Les cobraron 10 Yo ahí Duro 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 Estas tomas Que estamos haciendo Son realmente Únicas Pero encima De un camello Es un privilegio Total Es bastante Bastante alto Muchísimo más Que un caballo Y la piel De un camello Es muy Muy seca Y decían Cuando va a llegar Un mijo En poncho A las pirámides De Egipto Para que vean Que somos Chagras de camello Paseo del Chagra En Egipto ¡Egipo! 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 Es todo esto Está rodeado Rodeado de camellos Para ser unos animales Que nosotros No vemos comúnmente Respirar Y sentir Toda esta vibra ¡Ah! Yo me voy Renovado Pero Ecuador Aquí el idioma Es bastante raro O sea Muchas veces No sé Si están peleando O están conversando Ya mi sombrito En este viaje Quedó en el pasado Ahora sí Y turbante Para la siguiente parada Qué interesante Estar aquí Es como estar En una pequeña ciudad ¡Uy no! Ahí está Les fije De qué freno Esto solamente Es películas ¡Qué locura! Qué interesante Estar caminando Por estos lados Es como que uno Cuando paga la entrada Tiene disponibilidad A ver todas Estas cosas Me siento como que En la época de Cristo Incluso hasta antes Porque si nos ponemos A pensar Esto es dos mil años antes ¡Uf! Pero si ha sido gigante Esta cosa Sin duda Esta es una de las cosas Que ustedes Sí o sí Tienen que conocer En la vida Conocer esto Mi chamba Es bastante Bastante inspirador Porque estamos En un lugar Donde prácticamente Es historia De la manera En cómo construyeron Cómo lo hicieron ¡Uf! Es una locura Yo solamente Ahorita estoy agradecido Con la vida Con todo lo que me ha dado Porque Hijo de madre Esto se siente Se siente una energía Pura Los rejibes también Se caracterizan Por crear buenas Esencias Y ahorita Lo que nosotros Estamos viendo Es una explicación De todas las esencias Que tienen Fresca Y te van explicando Aquí Por suerte En español De que Ese es hombre Para mujer Y ahí te vas doleando Y es como que vas Comprando la esencia Pura Que no tiene alcohol Tráfico por todo lado No hay ningún semáforo Así Tal cual como yo dije Que impresionante Había tanto tráfico Que aquí les voy a dejar Una imagen Como para que ustedes Entiendan La perspectiva De lo caótica Que es Súper linda Las pirámides Pero en cuestión De ciudad Que jodido Que bestia Es la primera ciudad Tan caótica Que yo veo en mi vida En este video Yo quería mostrarles Comidas Algunas cosas Que nosotros también comimos Pero no me dejaron grabar Aún así Hicimos todo lo posible Pero bueno Faltan tres días Para la inauguración Del mundial Donde va a jugar La selección Aún así Tenemos mañana Que visitar El mercado del Cairo Para ver Que cosas se pueden comprar Que cosas se pueden comer Que cosas se pueden hacer Así que por el día de hoy Yo me despido Espero que se suscriban Que sigan la página De Facebook Porque vamos a estar Creando contenido Absolutamente Todos los días De esta experiencia Del mundial En Instagram Vamos a estar publicando En tiempo real Todo, todo, todo Todo lo que estamos pasando Y ya Me gustó el turbante Por este mundial Lo reemplazaremos Con el sombrero Porque si te aguanta el calor Y no te quema el cuellito De atrás Que siempre es algo Quemado ahí Y ya Así que con esto Me despido Diciéndoles que Viva Ecuador Viva Egipto Se cumplió un sueño De conocer las pirámides De Egipto Siendo Chagra Y ya Y como siempre No se olviden Que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Y ya Y ya Y ya CC por Antarctica Films Argentina